Nació en Belmack y ahora es residente marplatense. Se trata de Al, el extraterrestre más famoso. El mismo que en la próxima emisión nos traerá otra disparatada historia. Regalará a Alin esta Ferrari deportiva, cuyo valor es de 90.000 dólares con 10 centavos. Y que alcanza una velocidad de 320 kilómetros a la hora. Por supuesto, la maneja el Al en Nena. Puedes conducir mi auto al lunes 21 horas por Canal 10. La elección correcta, porque en el 10 no hay problema. Invita a supermercados Elefante. ¡Qué caramelo sacó Giorgalo, loco! ¡Oh! Se llama Flin. ¡Oh! Está re copado. Cuando el chabón del kiosco me lo ofreció le dije, ¡Chao, loco! Con este caramelo me quedo sin laburo, ¿me entiendes? Me lo meto en la boca y estoy media hora sin poder hablar. ¡Pero lo probé! ¡Pasó! Hay de cereza, manzana, uva, banana. Es la frutería entera, loco. María Pía lo come con cuchillo y tenedor. Caramelos Flin. ¡Un toco de sabor! ¡Estos números más grandes que vivo, digamos! Merlín, siempre listo para llevar y traer puerta a puerta paquete y sobres, trámites en bancos, obras sociales y municipales, pagos, cobros, compras. Llame a Merlín para todo aquello que resulte una molestia para ustedes. Merlín, 48441. Rápida solución sobre ruedas. Este sobrecito de Alical brinda un alivio sin igual. Porque tiene una analgésica en tableta y una digestiva sal. Acción analgésica y alivio estomacal. Alical en un solo sobrecito. La tableta y la sal. Hablemos sobre su futuro. Usted puede capacitarse profesionalmente en el Colegio Militar de la Nación. Al egreso como subteniente, obtendrá complementariamente el título de bachiller universitario en Relaciones Internacionales, en Ingeniería o el de Analista Administrativo Contable. Las exigencias del campo de combate moderno y de la defensa nacional demandan una alta capacitación militar complementada con estudios a nivel universitario. Este puede ser el comienzo de una apasionante carrera. Y aquí, el momento de las buenas noticias. Calefactor Impopar, en cuotas de 175 australes. Ahora la no tan buena, quedan pocos, aprovéchenlo. En CELIES, Independencia 2169. Potente, eficaz, por eso lo representamos, con repuestos garantizados. El centro del nebulizador, Alberti 2665, teléfono 24279. En Puertas y Ventanas, cómprele a quien más sabe. Compre Seguridad y Garantía, cómprele a Ptolomeo. Luruy, primero de mayo. Revele sus fotos en una hora y llévese un rollo sin cargo. Real Fotocolor, Belgrano, esquina Mitre.